Muy buenas. Las buenas noticias también existen. El Gobierno ha destinado 822.000 euros al arreglo de cinco tramos de la muralla que presentaban un estado de deterioro preocupante y donde en los últimos años han sido frecuentes los desprendimientos. Las peñas de Santa Marta, la Cuesta de los Pepinos, el Portillo de la Traición, lo siento, pero a mí me sigue gustando mucho más un nombre tradicional, la muralla de Santa Ana y la Ronda del Degolladero serán los tramos a intervenir. Justo es reconocer el papel jugado por la alcaldesa Rosa Valdeón y la subdelegada de Gobierno Clara Sandamián, quienes a finales del año pasado mostraron ante los responsables del Ministerio de Cultura su preocupación por el deterioro de la muralla, una de las señas de identidad de la ciudad que además delimita una de las zonas habituales de paseo y ocio para disfrute de todos los zamoranos. Bien está que restauren la muralla, una de las joyas de nuestro patrimonio. Pero mejor sería que Zamora sea capaz de salir de su cerco. Ese cerco invisible que aún la asedia por muchos siglos que pasen.